yo no voy a salirme, yo para que te quiero ver que tal si me das una cornada y me puedes lastimar perrillos regresamos con una nueva broma esta, ya tenía rato, que no vaya, que no me divertía en una broma o sea, me causaba tanta gracia y me gustaba haber molestado a alguien, antes de que empiece la broma les quiero decir que esta broma, a lo mejor si son un poco sensibles no les va a gustar, porque estamos molestando a una persona que, bueno, o sea pues a lo mejor él no se ganó que lo molestara, loco, pero pues sus compas son ojetes pues, entonces, pues por eso si no les gustan las bromas donde molestamos a alguien, esta broma no es para ustedes perrillo, saltes en la siguiente entonces, pues a mí me dio risa, loco, a mí me gustó es que a mí me encanta estar molestando a las personas me da mucha risa entonces, bueno gente este, el correo dice así perrillos dice, ah, con una perfecta con una perfecta ortografía sentía que me estaban escribiendo desde la Real Academia Española me dice, hola Lauler acabo de ver la broma de acabo de ver la broma esa del mecánico la neta me gustó un chingo y te iba a decir que tengo un compadre que ahorita lo andamos chingue y chingue porque cuando se va a chambiar al otro lado los vecinos han visto que luego van otros cabrones a su casa y este pendejo no quiere abrir los ojos y nosotros siempre lo chingamos con eso porque no quiere entender su ruca porque es que no tiene ni signos de internet porque no quiere entender punto su ruca se llama Jessica y mi compadre se llama Jair este es su número y si ocupas más cosas me avisa le dices que le manda saludos su compadre Antonio entonces vamos a darle perrillos pero antes les quería recomendar para los que no sepan yo tuve una operación de la vesícula perrillos esto no es una promoción pagada de hecho ahorita viene la promoción pagada esto no es una promoción pagada hay un si son de aquí o sea si ocupan una operación o algo les recomiendo mucho al doctor se llama doctor Wirón por ahí a lo mejor les dejo sus redes sociales o algo un doctor muy bueno fue el que me operó a mí muy atento de los pocos doctores que yo he visto que realmente se preocupan por sus pacientes y están al pendiente y la verdad todo muy chido o sea me trató muy bien muy profesional y todo entonces pues ahí se lo recomiendo dígale no pues voy de parte del Auler para que les haga un descuento del 20% en cada operación no se crean entonces bueno gente ahora sí seguimos con la broma perrillos pero antes para comer un ex 1xbet un sitio de apuestas deportivas donde registrarte obtendrás un bonus de $4,550 les estaré dejando un link en la descripción para que vayan y lo prueben además en 1xbet podrás apostar en todas las ligas del mundo incluida la liga de México si gustan pueden utilizar el código de lauler que es un código promocional Buenas tardes oye eres Yair el esposo de Jessica ¿Qué? Yair el esposo de Jessica si eres tú ¿Y qué nada? Mira es que te estoy llamando porque la neta te iba a decir que pues que he visto que hombres se meten ahí a tu casa cuando no estás ¿Cómo chingue con eso? Un día pues es que o sea yo te lo estoy diciendo de buena onda porque yo a mí me gusta ya me tiran bien harto me tiran hasta la chingada ya con eso a mí a mí te lo estoy te lo estoy diciendo de buena onda porque a mí me gustaría que te lo dijeran a mí me gustaría que me lo dijeran por eso te lo estoy diciendo ¿Cómo que a mí me gustaría que te no no ¿Quién te mandó? ¿Quién te mandó Ernesto? Fue el Uriel ¿Fue el Uriel? Mira la neta o sea ya tu mujer perdóname pero pues yo ya he visto que que pues ya un montón pues ya ya estuvo con un montón con el Uriel con Ernesto ¿Qué te importa? ¿Qué te importa a ti pues? bueno pues te estoy diciendo no te sientes mal pues o sea está bien con Uriel con Uriel y con Ernesto también y esos son tus tus amigos y ellos también mira es que güey te estoy haciendo un favor yo soy un vecino tuyo te estoy haciendo un favor ¿Qué más te estoy haciendo un favor? a ver si no me dices la cara ¿Por qué no me dices la cara? pues es que eres medio violento eres medio violento luego eres medio violento o sea yo nomás te estoy diciendo de buena onda no sé por qué te pones así mira la última la otra vez güey que yo vi porque yo veo desde mi ventana güey mira te lo voy a decir pero cálmate güey cálmate tranquilo mira yo estaba en la ventana güey y vi a tu esposa salir güey yo creo que tú estabas pues a lo mejor dormido no sé güey pero vi a tu esposa ligándose güey ligando o sea hablando y acá manoseándose con con el de la basura pues mientras yo creo que tú estabas dormido eres un vikingo pues no te quita los cuernos ni para dormir pues es que eres violento yo no me voy a poner a no 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 pues es que eres violento yo no voy a salirme yo para que te quiero ver que tal si me das una cornada y me puedes lastimar me puedes dar un cornazo y me mandas al hospital no 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 pues a ver si es cierto a ver si es cierto sabes pues no no voy a salir no voy a salir la verdad es que yo estoy muy bien en mi casa solo te quiero decir que tu esposa tu mujer te es infiel con todo el mundo a todos tus compadres pues al Antonio pues al Antonio él fue el que me platicó que pues de plano de plano este pues que ya él también con tu mujer es más hasta mí hasta yo hasta mí yo no creí que me iba a hacer caso si la conozco te estoy diciendo o sea la conozco y yo pensé que no me iba a hacer caso y ahí estábamos ligando con la neta no no ya ya me tiene harto te voy a comer no manches no lo esperaba se lo escuchó señor pero de rancho de rancho no manches quien fue el que me la mandó Antonio wey Antonio de donde es este vato de donde son se escuchan de no se de un lugar de rancho rancho perro lo vamos a estar un rato mal lo vamos a estar hasta un rato mal amigo date cuenta date cuenta es que te estoy diciendo que te des cuenta y no te das cuenta mira entre espera espera entre nosotros entre nosotros o sea entre tus compadres yo soy del círculo de Antonio y esos y pues o sea entre nosotros a ti ya te apodamos como el el semáforo porque después de la noche porque después de la noche nadie te respeta me colgó me colgó perro voy a llamar de nuevo y que no me digan y que no me digan en la esquina en la esquina el venado el venado que eso a mi me mortifica el venado el venado no no ya ya me digan hasta la chingada salte pues aquí estoy ya a la calle ya me salí aquí te espero a ver si tú que eres mi vecino salte pues a tu mujer le dicen gripe porque ya nos dio porque ya porque ya nos dio aquí te estoy viendo desde la ventana pues aquí te estoy viendo desde la ventana no como crees que voy a salir si aquí vivo aquí aquí nomás que pues te digo que te estoy diciendo que yo soy tu vecino pues mira mira te estaba diciendo la vez pasada que te hice en el semáforo porque después de la medianoche nadie te respeta no me voy a salir es que no me voy a salir se ve que que eres violento voy a ver si le puedo llamar una vez más pues bueno ya no volvió a contestar eso sería todo por por la broma perrillo eso sería todo el video la neta disfruté bastante molestar a este señor me recordó al mecánico pero bueno este muchas gracias perrillos por por ver el video no olviden suscribirse dejar su like y también si les gusta pues juegos League of Legends Rust Lethal Company y todo eso no olviden seguirme en la plataforma morada ya saben mis redes están aquí abajo todos los días hago stream a las 8 pm de lunes a viernes entonces estoy en vivo a esas horas por acá entonces pues muchas gracias por estar aquí gente se los agradezco nos vemos en el próximo video y ya saben perrillo si quieren que molestemos a alguien de Agrapa lo hacemos loco nos vemos adiós chau